Nosotros hemos hecho un relevamiento a nivel provincial y la verdad que en el interior bastante, pero bastante bien, se ha controlado bastante. Acá hubo menos que el año anterior, pero falta intensificar controles. Son cuatro las localidades en donde habría que intensificar los controles y también apelamos al compromiso del ciudadano que denuncie. Entre ellas son Justo de Arac, Villa Mercedes, San Luis y La Punta. Justamente ahora venís de hacer una denuncia por tirar pirotecnia, gente. Exactamente, podemos ver una manifestación en la Plaza Independencia del Sindicato de Judiciales Puntano, donde se está utilizando bastante pirotecnia. Así que hemos hecho la denuncia a la policía municipal. Estamos esperando que actúen simplemente. Y ahora imagino intensificar los controles para el 31, porque es cuando más petardos se tira. Sí, generalmente el 31 es donde más se complica el tema de la pirotecnia. Otra de las preocupaciones pasa por las castraciones. ¿No va a haber gratuitas en enero? Exactamente. Si bien no hay una información oficial, algunos dicen que se suspende durante 15 días, otros durante 30. Pero bueno, el tema es que si se suspende durante 15 o 30, lo mismo el plan de castraciones que se ha ido realizando durante el año se va a ver afectados. Estamos hablando entre 2.000 y 3.000 animales más a finales de marzo. Lo cual hemos presentado un pedido de audiencia a nosotros, a Eliana Giorda, para ver si podemos mediar. Y aunque sea, nuestra propuesta es que aunque sea nos cubran las urgencias, que son los animales que nosotros levantamos en la calle, perras alzadas. Así que bueno, si cubriendo las urgencias, apaciguaríamos un poco el que no se castre.